Hola, querida familia. En Navidad, celebrando el amor, la alegría y la unión familiar. Quiero leerles esto que escribí recientemente, cortito. El amor no se muda, se transforma. El amor no abruma, libera. El amor no silencia, ríe. El amor no limita, vuela. El amor no se extingue, revive. Así es el amor. Podemos sentirnos en el extremo de que se extingue, de que se pierde, de que no lo sentimos, pero hay momentos que pasamos por desiertos y parece que todo ha terminado ahí. Pero no, el amor siempre está ahí porque es una experiencia personal, es un sentimiento que experimentamos primero con nosotras mismas. Es esa experiencia interna que nos hace sentir fortalecidas, en buen estado de ánimo, que nos da esa sensación de expresar la bondad, la generosidad, el altruismo, sin pedir nada a cambio, porque esa es parte de la experiencia de amar. No me refiero solo en este momento al amor de pareja. Está el amor hacia la madre, hacia el padre, hacia los hermanos, hacia las amistades, compañeros de trabajo. Y cada definición del amor va a estar muy relacionado con la persona que decimos amar. Lo importante es poder sentir y ese sentir que nos hace vibrar, tenemos que compartirlo. Y, por supuesto, ese compartir tiene que ser también controlado, porque muchas personas que están desbordadas, sintiendo una gran alegría, un gran entusiasmo, y también sintiendo esa propia experiencia de amor, puede traspasar los límites de lo que es la experiencia del amor. Porque el amor también cuida, el amor preserva la vida, el amor también nos permite saber hasta dónde llegamos, el amor nos permite entender cuando una persona ya dejó de amarnos, porque esa es la experiencia de amor, también reconocer que ya terminó y que mi experiencia de amor, pues yo la voy a seguir disfrutando, reconociendo lo que aporté, reconociendo lo que la otra persona también compartió conmigo mientras estuviéramos juntos. A celebrar la Navidad, los sentimientos de tristeza, de indiferencia ante la vida, la apatía o la impotencia, vamos a tomarlas y vamos a transformarlas en una experiencia vívida y enriquecedora. ¡Feliz Navidad, querida familia! ¡Oh, ahora sí! ¡Oh caramba! ¡Qué alegría! Sienten muchos dominicanos porque viene de Nueva York un primo o un hermano. Todos están preparados, algunos están como locos y otros tirando puya. Recuerda que yo calzo ocho, algunos están muy atentos, complacientes, decididos y preguntándose en su mente ¿Qué me habrá traído el primo? Los elogios no se quedan, la vecina, el compadrito, diciéndole al viajero ¡Pero usted está muy bonito! Los amigos, los hermanos, todo el mundo está presente y el viajero maquinando porque no recuerda a alguna gente. Este es Julio, el de Esperanza, este es Rosa, la de Luis y el viajero confundido le responde ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Hasta luego, mis amigos! ¡Soy Melena, el poeta! ¡Ay, déjeme llegar al aeropuerto a recibir a mi hermana Enriqueta! ¿Quién me habrá traído? ¡Ay, qué me habrá traído Enriqueta! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Ahi, sí, sí! Cáceres, quien nos trae los deportes a través de su llamada deportiva. Así que vamos a ver cómo andan los acontecimientos deportivos del país. Bienvenido, Cáceres. Buenas tardes, Meralda, buenas tardes a todos los amigos televidentes de Domingo Familiar y aquí el resto del mundo. Ya la lluvia tiene una primera víctima, ¿eh? Y es la suspensión oficial del partido Liceis y Águilas. Pero antes de esto, tengo en la mesa de trabajo que me acaba de llegar. Señores, son rumores, ¿eh? Bueno, que consten acta. En Estados Unidos se está rumorando fuertemente, sobre todo en la ciudad de San Diego, de que los padres de San Diego, el equipo de Fernando Tati Jr., que fue con las Estrellas Oriental y tuvo un pequeño empalo luego de que su padre fuera a hacer Santiago por el equipo, se está rumorando que el equipo de los padres le va a ofrecer un contrato de 350 millones de dólares por 13 años al jugador dominicano. Vamos a ver cómo progresa esto en las próximas horas, porque la agencia libre está bien, pero bien caliente, y se está diciendo de que los padres quieren que Tati inicie, como ya inició su carrera guayos, y termine al ofrecerle un contrato de 350 millones de dólares por 13 años. Ahí viene la tangaza. Eso es para Tati. El primo mío de las estrellas. ¿Cómo que el primo suyo? Que no rumoren con esa cosa. Que no rumoren con esa cosa. Ese es el primo suyo, Tati. Ah, mira qué bueno que te llevo y te mandé. Cáceres, Cáceres, mira, te estoy mandando esto con veralda, que tú sabes que tú serás mi abogado cuando nadie me acusa, que tú eres hermano mío, te estoy mandando eso con ella, porque he mandado otras cosas que no llegan. Mire, y usted se atreve a decir, ¿usted compró eso? No, eso para los muchachos que estaban haciendo. Ay, ay, ay. Miren, señores, no le haga caso, que tú sabes que puede ser una bomba. Miren, lo que está caliente es la pelota invernal, quedando apenas tres fechas para concluir la vuelta regular. Ay, sí. No sé si tenemos ahí a mano la celebración de los Tigres del Licei, que ya sacrificó la ronda semifinal. Eso es relevante. No, pero venga acá. Ayer, el equipo ante el conjunto de los Leones del Escogido, que despidió a su dirigente. Ay, no me digas. Y ha nombrado a José Lejer como dirigente interino. No se desesperen, señores. Hay día malo. Hay día malo. Bueno, ahí tenemos, sí. ¿La pueden poner? Sí. Tiene la foto, señor director. Tenga el otro también, el de siete, el de ocho. Vamos a felicitar a algún amigo y reportero gráfico del periódico internacional, Manuel Jiménez, Manolito en el Play, quien ahí está leyendo su discurso y trofó de mano, luego de ser premiado el pasado viernes como la mejor fotografía que tomó en los Juegos Panamericanos de Perú, de agosto pasado, una gran hazaña para el fotorreportero de República Dominicana que pertenece al staff del Nacional de Agora. Así es que bienvenido, Manolito. Ya de verdad eres internacional, lo eras antes, pero ahora has ratificado porque el Comité de los Juegos Panamericanos escogió dentro de más de 5.000 fotografías, de más de 50 fotógrafos que cubrieron la actividad, pues ahí fue reconocido el dominicano como la mejor fotografía de los Juegos Panamericanos. Y eso es otra medalla de oro para la delegación dominicana. Así es. Qué bueno, bueno, mis felicitaciones para Manolito Jiménez. A mí me consta que es excelente fotógrafo porque he tenido oportunidad de que él realice fotos y han sido fotos extraordinarias, la verdad. No me ha hecho ninguna a mí, pero... No, porque usted no da, usted como que no es muy fotogénico. Pero... Esa cámara es mucho fuerte. Esa es... Oye, es lo que dice Dan William. Esa cámara... No, es que no es atleta ni nunca se ha destacado por eso, ¿eh? Oye, yo no estoy en todos los eventos deportivos de este país. Sí, señores, señores, lo que está pasando con Estrella y Águila, película. Fíjense, hay dos juegos suspendidos. Dice que hay un juego suspendido con el equipo de los gigantes del pasado viernes. Hoy sus... Estrellas orientales que están a dos juegos de las Sagras del Cibao. ¡Oíste! Las Estrellas de la Tierra están a dos juegos, quedando tres partidos. Hoy, mañana, lunes, que van contra San Pedro y el martes. Pero hay que ver si se ha necesario jugar el partido de gigantes y... Fue suspendido el pasado viernes. Desde mi punto de vista, ya los gigantes están prácticamente eliminados matemáticamente. Porque entran cuatro y la distancia es de tres juegos y medio, quedando tres partidos. Ese juego del viernes entre Liseis y Gigantes, creo que habrá que jugarlo en una fecha que indique la Liga Dominicana de Béisbol. Porque parece que será necesario. Porque Liseis, Estrella y Águila están a dos juegos. Si las Estrellas gana hoy, se pone a un juego, a medio juego, a juego y medio de las Sagras del Cibao, que están en la cuarta posición. Así es que bastante elegido que le estanden ya en la recta final. Ya están, pero la clasificación, Toro del Este, Liseis y los Leones del Escogido. Enseguro. Y Estrellas Orientales, los campeones nacionales. Pero están todavía en el sótano. Y los vertuosos. Están en el sótano todavía. Cáceres, Cáceres, repítele que tú hoy no has planteado claramente esas posiciones. Tú no me le has dicho a saco de sal en qué posición está. Los tígeres del Liseis y sobre todo, oye, te enviaron unos saludos, no te los pude presentar porque aquí ha habido problemas. Para ti eso es lo más importante. Dimele, Cáceres, la posición. Voy a dar entonces el standing. ¿Cómo estás? ¡Exacto! ¿Cómo que estás? Todo este, 31 triunfos, 16 derrotas. Liseis en la segunda y sólida posición. Oíste. 25 y 21. Leones en tercero, 24 y 23. Águilas del Cibao, 22 y 25. Estrellas orientales y vigentes campeones. A punto de ser eliminada, 20 y 27. 10 gigantes, 18 y 28 en el frío y oscuro sótano. Es que hay demasiados perdidos. El standing está en el momento en la pelota invernal de la República Dominicana. Ay, pero no llores por eso. Repetamos fanáticos. ¿Cómo que respetamos? Ya ha pasado en tus dedos. Ya ha pasado en tus dedos. Ya ha pasado en tus dedos. Ya está eliminado. Pero es que el equipo que tiene que respetarse. Es un pleito, señores. No nos vamos a poner de acuerdo. Pero el equipo que tiene que respetar su fanaticada y ganar. Pero perdiendo. Pero mientras el sorteo no termina, no se acaba. Tú te haces tampoco. Pero no llores, sea valiente. A tu madre o mi alado, Dios mío. Este hombre sigue respetuoso. Un hombre respetuoso, ¿no? Esos son los resultados. En Estados Unidos. Ajá. Y es que los yanquis de Nueva York le dieron a un lanzador un contrato de 324 millones de dólares por 7 años. Ay, bien de la gracia. Por 7 años. Derek Cole, que era agente libre y estaba jugando con el equipo de los atros de Houston. ¿Qué le parece? Ahora es de los yanquis de Nueva York por una cifra de 324 millones de dólares por 7 años. Ahí está el norteamericano. Fíjense ahí. Era del equipo de los atros. Un comehombre. Un lanzador con mucha, mucha calidad. Aunque el dominicano Juan Soto le dio lo suyo en la serie mundial. Así es. Le dio un cuadro angular para empatar el partido. Luego le dio un doble. Pero ahí está Derek Cole, que ya es un hombre que pertenece a los yanquis. Y adiós barba. Esta barba y bigote acaban de desaparecer porque cuando llegan los yanquis. Y la moña. Y la moña. De inmediato. Porque el dueño de los yanquis no acepta ni bigote, ni barba. Ni moña. Ni tatuaje. En los equipos del equipo de los yanquis. Una política de ese equipo. José, tú sabes que tú eres mi hermano. Dile a ese señor de los yanquis. Que yo doy 20 años por la mitad. Por 7 años le di en todo eso cuánto a ese muchacho. ¿Tú le trabajas cuántos años? 20. Por la mitad yo le hago 20. Por la mitad yo le pincho, yo le bateo, yo le hago lo que él quiera que haya que hacerle. Y yo estoy preparado para todo. ¿Es sí? Un atleta de verdad. Que me probaron aquí. Ahí. Ahí me hicieron el antidopia en mí. Y salí limpio. Usted salió. Ahí salí limpio yo. Estaba duroso. Yo. Pero usted puede salir limpio en eso. En lo que usted nunca ha salido con condiciones para ser atleta en nada. Con razón nunca ha aparecido en el lente de Manolito Jiménez. Porque es el que anda ahí con los deportes. Yo porque los de Manolito por su cuarto. ¿Qué cuarto tú me estás hablando? De su trabajo. Yo he estado siempre con la cosa. ¿Eh? Fernando, Tati. Yo no podía recibir en la próxima hora una extensión de 350 millones de dólares por 13 años. El jovencito de las Estrellas Orientales. Deja de hacer esas contadillas. Para que culmine toda su carrera con el equipo de los padres de San Diego. Y está revolteada la Agencia Libre en las Grandes Ligas. Ay, yo sé. Cáceres, mira. No quiero que te vayas. Yo voy a terminar con la familia mía. Voy a terminar la vida entera. ¿Qué es lo que dice Melena? Melena, dígame. ¿Qué es lo que usted quiere? Porque, diga. Don Cáceres, cierre esta sesión. Cierra esta, ¿cómo está usted? Cierra esta sesión diciendo lo que hizo el jovencito. Ese equipo que vino de atrás ayer y ganó 8 a 7. Cierra diciendo eso, por favor. Oh, yes. Dime. Sí, lo voy a complacer. El equipo de la Sagra del Cibao ganó ayer cortando una raya de 7 derrotas en forma consecutiva. Y habían perdido las águilas. Y ayer por fin ganaron un partido. Pegaron. Lo acercan a la clasificación. Así que las águilas cortaron una raya de 7 derrotas en forma consecutiva. Bien dicho. 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 Pero mira, ese video es dedicado. Eso te lo mandó tu amigo. Es verdad que hay gente que se busca la mala voluntad de uno. Pero mire, eso fue el que se lo mandó a usted, Bonifacio. Dijo para mi amigo saco de sal. Mira, lo que pasa es que Miguel lo tiró. Míralo ahí, míralo ahí. Mire, déjame la pámpara y tenga. Mire para allá. Vamos, acá. Todo se paga aquí. Un ingrato que no pasó las imágenes de cuando las estrellas ganaron. ¿Cómo que no? Claro que sí. Eso es solo la clasificación. Esta mañana sorprendieron a Feli Fermín, el manager de Las Águilas, cantando. Que llueva, que llueva, la vieja y la cueva. Ay, Dios mío. A ver si así no perdimos. A ver. Bueno, pero mire. Va a ver que pelea como quiera. Bueno, van a tener que bajarse con este elefante. ¿Qué? ¿Qué qué? Hasta que no termine la cosa, no se acabó. Usted sabe que han perdido como 30. Cáceres, ¿cuántos que han perdido las estrellas? Los campeones nacionales. Eh, Cáceres, ¿te fuiste? Se fue. Así es. Anda. Así son los cobardes. A mí que me encanta que te recuerden eso. Pero son como 30 juegos perdidos y dos ganados. Vámonos con Enrique Pérez. ¡Vámonos con Enrique Pérez! Múltiples actividades fueron llevadas a cabo durante el pasado mes de noviembre en nuestra gran familia Movearte. ¡Vámonos con Enrique Pérez! 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 Culminando el pasado viernes 29 de noviembre con la actividad de cierre del mes de la familia. Mientras hay en la tierra un niño feliz Mientras hay una aldea para compartir Mientras hay una manos que trabajen en paz Mientras hay una estrella para la Navidad Navidad, Navidad de la nieve y la arena Navidad, Navidad de la tierra y el mar Entre bailes, cantos, sonrisas, aplausos y mucha alegría, los niños y niñas acompañados de sus padres disfrutaron de una mañana cargada de mucho cariño fraternal compartiéndolos unos con los otros. Las familias expresaron su sentir sobre esta actividad valorando todo lo realizado. Estamos aquí en el Colegio Movearte, nosotros somos la familia Beltré-Guerrero, estamos aquí acompañados de Stephanie Guerrero, Stephanie Aymel nuestra hija y Alexis Beltré. Estamos en un compartir de la familia aquí en dicho colegio y compartiendo una actividad que se ha hecho para los niños y los padres para así tener un encuentro, conocernos más y así poder seguir contribuyendo con el fortalecimiento de la familia. Hola, en este día estamos compartiendo con nuestra familia Movearte, es un día donde estamos hablando de la familia, lo importante que es convivir, transmitirle a nuestros niños los valores, saber que compartir en familia es uno de los principales, una de nuestras principales metas, nosotros como padres enseñarles a nuestros niños lo importante que es compartir. Familia Pérez de la Cruz, la cual estamos compartiendo con esta inmensa familia aquí llamada Movearte, a la cual es un ejemplo a seguir de los demás centros educativos y para mí el valor que tiene la familia es tan importante que no tengo palabras para describirla, pero tengo entendido que la familia es uno de los regalos más apreciados que Dios nos ha dado. De manera simultánea se realizaron diferentes festejos en las aulas para luego pasar a disfrutar del acto central de cierre en el anfiteatro Movearte, en el que se pudo apreciar las diferentes puestas en escena por parte de los niños, la danza inicial y la obra Mi Familia, Fuente de Valores. ¡Oh, la, la! Por fin Ramón ha admitido su falta. ¡Trua bien! ¡Oh, tú parles francés! ¡Uy, mercié! La profesora Jan es una profesora excelente y nos enseña muy bien. ¿Estás hablando inglés? ¡Sí, también estoy aprendiendo! ¡Fantástico! ¡Ten de la mano sin esperar y cultiva la propia amistad! ¡En el fin de la amistad! ¡En el fin de la amistad donde nos llevará! ¡Y se hace un mágico lugar! Y así terminó el mes de noviembre, designado desde el 1971 como el mes de la familia con el fin de velar por la formación integral de las mismas siguiendo el propósito de que éstas sean formadoras de personas, educadoras en la fe y promotoras del desarrollo integral de todos sus miembros. ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 hasta la muerte mira una pregunta muy seria que tiene que ver con tu carrera ¿cuánto tu calza? no es pidiendo pero ¿cuánto tu calza? y si tu usas tenis si si yo calzo 10 y claro uso tenis también yo soy 11 10 me aprieta esto me aprieta pero a tenis regalado no se le mira los cordones si se le corta un poquito y los pies salen los dedos salen solos esos dos hilos que se vieron son mis piernas ¿a usted le dio polio por casualidad? si no ¿qué planes tu tienes para este año que viene? ¿seguir picando? no sirviendo sirviendo y en la misión y en la medida que damos pues recibimos ¿qué vamos a hacer? eso es ley de Dios y yo me acojo a ella no, 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 no y magníficamente siempre vivimos orando para que te vaya bien y para que siga escribiendo y para que te paguen en el show de mediodía señores espérate, espérate yo también sigo orando y cantando para que a ustedes el equipo de las estrellas le vaya bien tú tengo agate tú tengo agate tu boca como están abajo le traigo una canción dedicada a usted que se titula deja que el cristo te suba éste es la cosa vean Enrique es ingrato ánimo tira pa'lante que aunque la cosa esté dura tú te puedes levantar deja que el cristo te suba santísimo no pudiste escapar del diluvio del error que te parece si ahora oyes tu voz interior te falló la comprensión todo te salió al revés asimila la experiencia vuelve a intentarlo otra vez ánimo tira pa'lante que aunque la cosa esté dura tú te puedes levantar deja que el cristo te suba ánimo tira pa'lante que aunque la cosa esté dura tú te puedes levantar deja que el cristo te suba el pasado ya no está el futuro el futuro no ha nacido basta ya de lamentarte solo el presente que está vivo fácilmente se te va lo que rápido te llega con paciencia y voluntad la fortuna se te pega ánimo tira pa'lante que aunque la cosa esté dura tú te puedes levantar deja que el cristo te suba ánimo tira pa'lante que aunque la cosa esté dura tú te puedes levantar deja que el cristo te suba te preguntas el porqué no hay en ti felicidad puede que la estés buscando en aquello que no está escobita escobita barre bien pero no se mueve sola no te das cuenta que el perro es el que mueve la cola ánimo tira pa'lante que aunque la cosa esté dura tú te puedes levantar deja que el cristo te suba ánimo tira pa'lante que aunque la cosa esté dura tú te puedes levantar deja que el cristo te suba 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 Date una oportunidad, escucha tu corazón Solo hay una alternativa, no le huyas al Señor Deja que el Cristo te suba ¿Qué opinión tienes de ti? ¿Cómo marcha tu autoestima? Te estoy viendo cuesta abajo y yo te quiero ver arriba Deja que el Cristo te suba Eso que a ti te hace falta ¿A quién se lo estás negando? Dios amaldador, alegre Y a ti se te está olvidando Deja que el Cristo te suba Si vas directo al abismo ¿Por qué no virás en él? Y abre los brazos diciendo... Gracias a Enrique Félix y las lanzarinas del Ministerio Segunda de Samuel por la compañía Así culmina Domingo Familiar Nos vemos en la antesala de Nochebuena el próximo domingo a las 2 Bye bye Y a ti que la gente te suba Santa Deja que el Cristo te suba Deja que el Cristo te suba Deja que el Cristo te suba Martín Deja que el Cristo te suba Start Augustina Salve Laервista Gracias.